Es el municipio de Juan Cebonilla el que se hizo famoso después de que la tierra se abrió. La localidad de Santa María Zacatepec, ubicada a aproximadamente 40 minutos de la ciudad de Puebla hasta hace 10 días, suele era el cruce para muchas personas entre San Martín Texmelucan y Cholula, identificado únicamente por su iglesia azul de gran tamaño o por su reloj elevado sobre una torre de ladrillo que llama la atención de propios y extraños. La vida para los habitantes de este lugar cambió rápidamente, aunque estaban acostumbrados al paso constante de aviones por su cercanía con el aeropuerto de Huejotzingo, hoy los rondines por el área de unidades aéreas de la Guardia Nacional son el pan de todos los días. El ingenio mexicano no tiene límites. Fue la unidad 145 de la ruta 25 Zacatepec quien para atraer pasaje colocó sobre el parabrisas un letrero con la palabra socavón, indicándolo como un destino. Sí, mandé a hacer yo mi letrerito para ver si teníamos un poquito más de gente. ¿Y qué tal resultó? Sí, gracias a Dios, sí. Estamos trayendo gente a Zacatepec. ¿De dónde trae a la gente? ¿Dónde lo abordan? En Puebla preguntan que si pasamos por el punto y pues como estamos pasando por el punto, pues sí, pues hoy les decimos que nos queda de paso y pasamos por ahí, por el lugar. No se arriesguen, es un tema de riesgo y la verdad en este momento yo invito a todos que tengan mucha precaución. La gente le decimos que no venga, lo está haciendo los sábados y domingos. Este es humor característico de los mexicanos que lo lleva a burlarse incluso de sus propias desgracias. Con imágenes de Albertico Hernández, informo para hacer noticias, Andrea Casco.